Yo nunca estudié la carrera, nunca estudié la universidad. Yo llegué a dedicarme al diseño por azares del destino, por personas cercanas a mí, de mi familia. Este rubro me abrazó y por eso es que lo estimo tanto y es algo que si estás sin saber qué hacer, ábrele las puertas al mundo de la creatividad, del diseño, de la ilustración, de todo esto, porque de alguna u otra forma te abraza y te adopta si no sabes qué chingados quieres hacer con tu vida, ¿sabes? Vivo. Alejandro Valencia, a.k.a. Valencia Creative. Así es. Te pregunto, yo tengo un issue con... Bueno, ¿qué manera de empezar el podcast? Yo tengo un issue con las palabras y te pregunto, ok, pregunta, ¿es creative o creative? Yo lo pronuncio como creative. Ok. Pero creo que es un tema ya más como de pronunciación, quiero creer. Yo creo que sí. Y ahí es a lo que voy. Obviamente te pregunto porque quiero address, ¿verdad? Con el término correcto si es creative. Yo tengo un issue bien fuerte con las palabras. Tengo compañeros que de repente no les importa la pronunciación o lo dicen como quieren decirlo. Yo soy más como del lado, no sé si es conservador, pero más del lado de, no, las palabras tienen una pronunciación y tú las pronuncias como es. O sea, a mí no hay, y yo creo que lo he dicho antes, pero a mí no hay nada que me la pele más que los españoles diciéndole Spiderman a Spiderman. O sea, yo con... O sea, si la palabra es en inglés, se pronuncia en inglés, si en español se pronuncia en español, aún así es tu nombre. Así que quería asegurarme, porque he visto tu contenido, y vamos a hablar de eso, pero he visto tu contenido, así que sé que te refieres a ti mismo como creative. So, nada, por eso te pregunto si de repente es la misma palabra de creativo, creative, si es un nombre artístico. O sea, ¿cómo llegó ese nombre? Ya, la verdad es que creo que el tema de cómo lo pronuncien, así como a ti, me da igual. O sea, creo que al final... O sea, creo que es... Tengo un apellido que a lo mejor aquí en México, al menos no conozco muchas personas, ¿no? Que se apellida en Valencia. Y de mis dos apellidos es el que más me gusta, ¿no? Y es el que dije, ¿sabes qué? Vamos a tomar este, porque este siento que puede razonar un poco más en la gente. Entonces, cuando empiezo a crear mi... Como Instagram, por así decirlo, de creativo, pues estaba en esta disyuntiva, que justo lo toqué en un diario creativo, de no sabía si quería como hacer un estudio propio o crear como una marca personal, ¿no? Y le estuve dando vueltas y vueltas, y al final creo que de todos los... Como lluvia de nombres que hice con post-its, fue el que más me gustó, Valencia Creative. Me gustaba mucho cómo sonaba como todo junto, porque algo que sí siempre trato como que de poner... Cuando lo pongo en lo gráfico es siempre va junto Valencia Creative. O sea, no va Valencia, Espacio Creative, no va así. O sea, siempre va junto, porque me gusta la pronunciación completa. Y también es el tema de... Cuando... Yo soy bien como quisquilloso en los usernames de Instagram, porque me gusta que los arroba se vean bien cuando alguien te arroba en una parte. Entonces, mientras estaba buscando los nombres, encontré que pues Valencia Creative estaba completamente libre y solo. Que principalmente me hubiera gustado llamarme Valencia nada más, ¿no? Pero pues nunca estuvo solo y nunca va a estar libre ese username en ninguna plataforma. Entonces, al final... Al principio no era como que... O sea, sí me gustaba, pero no me encantaba. Y ahorita como ya tengo tanto tiempo usándolo, ya es como... Me gusta demasiado que ya no creo que lo cambiaría. Valencia es un buen apellido. O sea, tengo que admitirlo que está muy cool. Y es como un apellido que si te pones a pensarlo es como hasta diseñador. Así que cae como anillo al dedo. Sí, es un apellido que... O sea, no que el apellido de mi papá no me guste, ¿no? Pero el apellido de mi mamá es Valencia. O sea, los dos me gustan. Pero sí considero que tener un buen apellido también hace que la gente se acuerde más de ti. O tener un nombre o el seudónimo que uses, lo que sea. O sea, si logras hacer que sea lo suficientemente atractivo, creo que también queda como que en la memoria de la gente, ¿no? A mí me pasa con mi nombre, que es Kish. Que de repente no sé si a la gente le gusta o si es bueno o malo, pero definitivamente es diferente. Yo en todos los años que llevo vivo no he conocido a alguien más que se llame como yo. Definitivamente es algo que se te queda en la mente para bien o para mal. Como dicen por ahí, no hay... No hay mal marketing o algo así. De repente te vas a acordar. Y yo creo que para este tema de las marcas personales pues viene bien porque uno de los elementos cuando tú estás trabajando cualquier marca, pero incluso la de uno, es esa diferenciación, ese elemento que te diferencia. De repente, ya sea en mi caso con Kish o en tu caso con Valencia, que de repente es un apellido bastante cool. Hay que admitirlo, está bastante cool. Pues yo creo que ayuda bastante. Sí, de hecho cuando nos topamos de que creo que fue primero en Twitter, si no me equivoco, también me resonó mucho el nombre. Fue como que dije, ¡Ah, chinga! Pero sí, es un muy buen nombre también, la neta. Creo que... ¿Y este güey quién es? Es que yo creo que los usernames de cualquier social media que uses creo que son de las cosas más importantes que considero yo, porque al final es la notificación, es lo que le aparece a la gente. Entonces, si tienes un muy buen como tag, o sea, si alcanzas a agarrar un username chido, pues qué chingón, la neta. No, y lo... Ese mundo de los tags, creo que tienes razón en el sentido de que sea diferente, que sea bueno, que se vea bien, pero lo más importante es que en todas las plataformas sea el mismo. No hay nada mejor que en una entrevista, en un podcast, en donde sea que te estés presentando, cuando al final te preguntan cómo te pueden conseguir en las redes sociales que tú digas Valencia Creative en todas las redes. Y ya, nada de Valencia Creative en Instagram, Valencia Piso Creative en Facebook, en Twitter, me encuentran como Alejandrito, o sea, es como que, ¿what? Eh, eh, Kishba es en todas las redes, Valencia Creative en todas las redes. Así que definitivamente el handle, el aroba, es un elemento, pues, que de repente en el siglo XXI con todo esto del marketing, con todo esto de la era digital, ha cogido impacto y ha cogido importancia, y no todos tienen, ¿verdad? Porque ya llevamos cuantos años con el internet, ¿no? Todos tienen la capacidad de coger un aroba que esté limpio, que no tenga piso, que no tenga número, que no tenga aroba. Sí, sí, más cuando buscas como un, o tener un nombre muy, no muy común, pero, o sea, como lo dices tú, o sea, ya llevan tantos años las redes que, pues, si no fuiste de los primeros en crearte ese nombre, pues, estás muy cabrón, la neta. Ya, por ejemplo, yo tengo un tema en Twitter o en X, no sé cómo chingadas la gente le sigue diciendo, pero ahí, Valencia Creative, está escrito completo, pero falta una I, porque, porque no, porque no deja, ya no me dejaba poner más caracteres en el nombre, y dije, ah, chingue su madre, sí lo voy a dejar. De todos modos, o sea, si tú escribes Valencia y vas poniendo Creative, te va a aparecer el mío, independientemente. Claro, claro. Pero sí. Interesante. Ahorita mencionaste cómo nos conocimos y yo creo que vale, vale un poquito hablar de eso. Creo que he hablado en anteriores podcasts de, ¿verdad? de cómo este mundo de las redes sociales y el internet funciona. Creo que está muy cool que vivimos en un mundo en donde de repente yo puedo escribir un DM, un mensaje, y al otro lado del mundo, en tu caso México, pero puede ser en España, puede ser en Alemania, puede ser en otro lugar. si de repente tenemos el mismo lenguaje, no hay ni siquiera una barrera de lenguajes como que yo te escribo, te llega y podemos hablar. Y creo que está muy cool porque es de esos momentos en donde yo no tenía nadie que te conociera, ¿sabes? llegué a ti por algoritmos de YouTube y algoritmos de las redes sociales en donde de repente vi el contenido que estás creando, que hopefully podemos hablar de eso un poquito más ahorita, me gustó el contenido que estaba haciendo y fue como que, ¿y si le escribo a este pana? Y así es como uno conecta, o sea, así es como las redes funcionan hoy día. Sí, creo que estamos, o sea, estamos a un DM de estar cerca de cualquier persona que ves en Internet, la neta. O sea, creo que ahora más, o sea, ahora en la actualidad, más que, no sé, hace 5 o 10 años que era más difícil, creo que ahora es súper sencillo más todo y más con este tipo de plataformas como las que tú utilizas, el poder como conectar con otros creativos se ha vuelto lo suficientemente sencillo como para poner de excusa de, ah, ¿cómo le voy a llegar a este vato si estás a un DM de que te conteste también, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que, que puede ser una mezcla, obviamente depende de cuán ocupada o cuánto, no quiero decir cloud, pero cuán famoso sea esa persona en, ¿verdad?, en su ámbito, cuán explotado estén esos DMs, pero de repente yo creo que puede ser una mezcla de, si de repente, ¿verdad?, nosotros nos conocimos de una manera muy rápida, muy sencilla, creo que ambos tenemos lo que llaman humble beginnings, que es que de repente no somos muy famosos en este mundo todavía, son de repente no tenemos esos DMs explotados con un montón de mensajes como otras personas, pero incluso si, si fuera a ser así, si tú le fueras a escribir a una persona que de repente tiene más fama o tiene más DMs o de repente es más difícil conectarla, creo que, de nuevo, con este mundo de las redes sociales, si tú tienes un buen perfil, tienes buen trabajo y de repente tienes un buen gancho a la hora de enviarle, quizás no es un DM, pero quizás un email que abra lo suficiente a la curiosidad como para que la persona diga, ¿quién es este? Es muy fácil entrar a Instagram y ver, ah, mira, este Alejandro, o a Twitter, o a donde sea, la plataforma que sea, y tener un input o una noción muy rápida de quién tú eres y es rápido decir, ah, bueno, pues, si me interesa lo que está haciendo o no me interesa lo que está haciendo, vamos a escribirle. Sí, 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 o sea, creo que también, digo, eventualmente, conforme más quieras escalar en hablarle a otros creativos o a otras personas que probablemente son personas a las que admiras y así, pues, también creo que es entender como que en qué punto estamos y conforme vaya escalando, eventualmente, si le sigues dando, puede llegar a pasar, ¿sabes? O sea, yo digo, también me imagino que tú tendrás invitados a los que dices, ¿sabes qué? A lo mejor este invitado ahorita está súper top, pero lo quiero tener un día aquí, pero sabes que ahí está la puerta abierta, sabes que puede llegar a pasar, ¿sabes? Y a veces también siento que es aprender a no quemar las balas que tienes porque eventualmente, si tú creo que te sientes como preparado para invitar a alguien y como dices tú, haces un email o haces un mensaje que realmente como que transmita eso que tú le puedes transmitir a esa persona, creo que eventualmente se va a dar, ¿sabes? O sea, obviamente la gente que es ultra famosa, hay unas probabilidades más bajas de que te vean como tu mensaje, pero a veces no necesitas como contactarlos a ellos, ¿no? O sea, puedes también ver con qué tipo de personas se rodeas y a lo mejor como conectar de alguna otra forma con otros de otras personas que estén en su mismo mundo y eventualmente alguno de ellos te va a conectar ahí. Creo que solito se va andando. Eso, eso mismo te quería mencionar y eso mismo es algo que yo hago bastante con estas entrevistas. De repente, no puedo decir que tengo demasiadas personas, ¿verdad? famosas o muchas personas de repente en un círculo diferente, pero sí he logrado entrevistas con creativos, con muchos seguidores, creativos que de repente tienen los DM explotados de personas que quieren colaborar o quieren trabajar con ellos y un poquito eso es lo que he hecho. No sé si es una estrategia que me ha funcionado, me gustaría pensar que sí, pero es una manera muy sutil y buena de acercarte a una persona, que es lo que estás diciendo. Cada persona tiene un círculo y ese círculo muchas veces no es tan arriba como ellos y esas personas tienen otro círculo. Tú puedes ir como bajando de escalones entre círculo y círculo de personas y de repente, ah, en mi caso, por ejemplo, que son entrevistas, bueno, pues hago una entrevista con esta persona, pero yo sé que esta persona está dentro del círculo de esta otra gente y ahora a esta otra gente le va a aparecer. Cuando yo hable con ellos van a ver que yo le hice una entrevista a uno de sus amigos y es como que, ah, bueno, si le hice una entrevista a un amigo, quizás él es confiable, bla, bla, ahora tengo una entrevista con esa persona, pero esa persona está dentro del círculo de otra persona y esa es la magia de lo que llaman networking y de cómo funcionan las redes. En las redes nadie está solo, todos estamos con nuestras propias burbujas y estamos más propensos a decir que sí o a participar de proyectos que nuestros amigos o nuestros compañeros hayan participado. Así que de repente yo creo que no es imposible, sí hace falta quizás un poquito de estrategia a la hora de llegar a una persona bastante conocida, una persona que está más arriba en la escala de seguidores o de fama o de lo que sea. Sí, o sea, también creo que es, o sea, eventualmente conforme vas creciendo, pues obviamente esa persona que te quieras invitar o que quieras estar ahí, pues te va a conocer, ¿no? Porque vas a estar, pero eso que dices de empezar a colaborar con personas que están dentro de su mismo medio, pues hace que la persona incondicionalmente a lo mejor escuche tu nombre o vea porque su amigo compartió que estuvo contigo, ¿no? Entonces creo que por ahí va como que el asunto y creo que también si tienes un proyecto lo suficientemente como consolidado o que ya tiene como una estructura, es mucho más fácil llegarle a invitados mucho más grandes porque así ya tienes como una carta de presentación de decir, mira, ya estoy haciendo esto, este, te dejo aquí estos links para que veas y pues obviamente pones como que tus mejores episodios por así decirlo y va a ser mucho más probable que si lo vea y ve uno diga como, ah, está muy cabrón este proyecto, me quiero sumar aunque a lo mejor en tu cabeza no estaba que fuera lo viable que él te contestara, también creo que va por ahí. Una de las cosas importantes cuando estamos hablando y qué cool que de repente orgánicamente empezamos a hablar de este tema, pero una de las cosas que yo les recomiendo mucho a las personas que de repente ven este capítulo a la hora de querer hacer este tipo de contacto es entender la posición en la que está el invitado al que tú le haces el acercamiento. Muchas veces estas personas si de repente están en una escala más arriba o tienen un montón de personas pidiéndole colaboraciones son personas que posiblemente están bien ocupadas, de repente si tú tienes digamos un podcast por coger el ejemplo porque es lo que nosotros tenemos un podcast si quieres un invitado súper grande en el capítulo 1 pues muy probablemente te va a decir que no no porque no quiera participar sino porque es una persona que está clara que en el capítulo 1 tú no tienes las preguntas adecuadas no tienes la experiencia adecuada probablemente no se va a ver bien estás todavía aprendiendo porque es el capítulo 1 pero si de repente tú tienes 20, 30, 40, 50, 100 capítulos y es la hora de decir mira me gustaría que estés en el programa pues entonces es como tú dices ya hay una carta de presentación de mira esto es un proyecto que lleva corriendo X cantidad de tiempo estos son como tú dices los mejores 5 capítulos he entrevistado a estas personas que estoy seguro que tú conoces es mucho más fácil y mucho más sencillo hacer un approach de esa manera que de repente demasiado frío al principio de un proyecto sí y que también también siento que va a dar como que todo esto de la mano y también entender de que si 10 puertas tocas eventualmente una te va a abrir o sea también si tienes la oportunidad no sé ya llevas 10, 15 capítulos hablando de un podcast y le quieres tirar a un invitado mucho más grande pues fuck it también hazlo porque me ha tocado ver no pierdes nada y me ha tocado ver que hay gente muy grande que termina yendo a potes que van empezando y yo sí me quedo como ah cabrón qué chingón porque eventualmente a lo mejor estas personas de alguna u otra forma conectan contigo conectan como con tu forma de ver tu proyecto y dicen ¿saben qué? pues vamos a apoyarlo también porque al final de cuentas son invitados pero pues son personas que generan ciertos números y estas personas te generan visibilidad y como dices tú o sea a lo mejor no están invirtiendo dinero pero están invirtiendo tiempo que es de las cosas más valiosas entonces cuando tienes un proyecto mucho más consolidado o como con más forma pues tampoco los haces perder el tiempo a ellos porque ya están yendo a un proyecto que ya sabe como que a dónde va o qué rumbo tiene a que si vas empezando pues no tienes la experiencia como tú dices creo que lo primero que tienes que hacer siempre es hacerlo con las personas que probablemente conoces con las que mejores lo hagas para que puedas aprender a hacer pues las preguntas correctas o que tengas buena facultad de habla sobre llevar una conversación digo en la caso de que quieran tener un podcast porque pues tampoco es tan sencillo como parece correcto créeme que no es tan sencillo como parece o sea esto de sentarse frente a una cámara y tener buenas preguntas buenos temas una buena conversación algo tan fácil como callarse la boca y no interrumpir cuando la otra persona está hablando son cosas que parecen ser sencillas pero no lo son ¿sabes quién es Gary Vaynerchuk? Gary V Gary V me suena Gary V pero no sé si consumo lo que hace la verdad no recuerdo muy bien pues no voy a intentar decir quién es porque el pana es otro nivel pero para que tengas una idea es una persona que crea contenido tiene una agencia de marketing estuvo bien al principio cuando TikTok se fue explotó y se fue viral él casi que predijo que esa plataforma se iba a ir viral así que es una persona que crea mucho contenido y crea mucho contenido motivacional crea mucho contenido para redes sociales y para personas con personal branding o sea si no lo conoces te lo recomiendo full y a las personas que de repente estén viendo este capítulo también a qué voy con esto hubo él no promociona pero él habla de temas como que por ola dependiendo de la ola que estemos en el año o en el mercado él te dice debería empezar a hacer esto cuando la más famosa es TikTok él empezó a decirle a un montón de personas tiene que hacer TikTok tiene que hacer TikTok tiene que hacer TikTok antes de que TikTok se volviera lo que es que es como que anda para el carajo subir un video y me fui viral él ya estaba diciendo tienes que hacer TikTok y la pegó y lo otro es podcast antes de que los podcast se hicieran famoso él también estaba como que tienes que hacer un podcast tienes que hacer un podcast y todo el mundo como que no bueno pues no sé pues también la pegó a qué voy con esto una de la de los videos que vi de él él le menciona a esta persona como que mira tienes que hacer un podcast tienes que hacerlo de esta manera yo creo que era un médico habla de esto y esto y este tema bla bla a qué voy con esto la persona le dice como que ah brutal lo voy a hacer quiere ser mi como que mi invitado número uno y recuerdo que Gary lo miró y le dijo vamos a hacer algo empieza el podcast cuando llegues al capítulo 100 yo voy a hacer tu capítulo 100 obviamente cuando tú conoces la trayectoria de esta persona y lo famosa que es esta persona y todos los seguidores que tiene esta persona pues todo el mundo estaba como que wow brutal conseguiste una entrevista con este super influencer en tu capítulo 100 y aplaudí yo como que ah cool sabes como el capítulo 100 no es hasta ahora que de repente yo sé lo que es tener un podcast y sé lo que es tener casi 100 capítulos que todavía no he llegado a 100 capítulos y llevo años que me pongo en la perspectiva de él de lo valioso que es su tiempo y del mensaje que le he tratado de decir que es como que dale empiésalo de aquí a año y medio me llama obviamente no no es lo que dijo pero es lo que es el entre línea y justo ahora después de casi un año de hacer contenido es que yo digo wow ok el tiempo es importante no todo el mundo llega sin capítulos actually creo que hay alguna hay una métrica debe haber una exacto justo lo que te iba a decir hay como una stat en la que muchos podcasts se quedan en 20, 30 capítulos y ahí topan ¿no? porque porque es difícil la verdad como que querer llevarlo lo suficientemente lejos porque al final de cuentas creo que es dedicarle los primeros no sé el primer año probablemente o los dos primeros años son los más difíciles son los que terminan siendo como para depurar los proyectos que van a seguir o no van a seguir porque es cansado la neta o sea yo ahorita que digo todavía no estoy haciendo los podcasts pero estoy haciendo los diarios creativos entonces actually es como que lo mismo pero igual cuando tenga los dos proyectos a la par va a ser todavía más cansado pero creo que creo que son esos como happy problems ¿sabes? o sea si realmente te gusta y le metes corazón no te va a molestar seguir haciendo 20 capítulos más 20 capítulos más y 20 y 20 hasta que llegas a 100 200 este al final de cuentas si tú miras a la gente que ya tiene podcast de hace muchos años y tú miras sus primeros capítulos la verdad es que pues no es como que eran los mejores la verdad ¿no? o sea sí dan asco igual que el de todo el mundo los primeros proyectos de todos si tú los miras es muy raro el proyecto que empieza y envejezca bien la neta todos o tienen mala calidad de audio mala calidad de video está medio extraño el proyecto en general conforme va cambiando todo pues va agarrando forma pero creo que es esa parte como que de abrazar esa sensación de decir al principio todo se va a estar feo ¿sabes? y creo que pues no hay pedo porque al principio nadie te ve wey entonces es como que pues no hay pedo o sea si está feo bonito pues no sé wey a lo mejor te van a ver 50 personas 20 personas no hay pedo a lo mejor ya que te vean miles pues ahí sí preocúpate un poco más por cómo se vaya a ver ¿no? esa es la mejor parte que al principio nadie te ve es como la maldición y la bendición a la misma vez y yo creo que hasta cierto punto ese esos primeros dos años van a ser rough esos primeros dos años o tres nadie te va a ver ese inicio fuerte creo que es necesario porque pues nadie quita eso mismo nadie quita que tus primeras entrevistas tus primeros videos van a ser una mierda y hace falta que sean una mierda o sea hace falta que tú veas tu contenido de aquí a seis meses a un año y diga ¿qué es eso? o sea ¿cómo alguien se pudo sentar a ver este tipo de contenido? hace falta porque es es lo que te va a hacer crecer y como tú bien dices por ejemplo en el mundo del podcast yo tengo personas que aspiro y las veo y de repente son mis referentes que tienen unas plataformas gigantescas y cuando tú vas a ver los videos y vas a ver el contenido que hacen llevan ocho años haciendo esto diez años haciendo esto o sea de repente es como que mira ¿quién soy yo con un añito de trabajo? o sea si a esto es a lo que yo quiero llegar faltan todavía nueve faltan todavía diez años de crecimiento de mejorar y eso es creo que es parte del proceso creo que es el eso que dicen por ahí como que disfruta el proceso el proceso es realmente como que toda esa esa habladuría del proceso creo que eso creo que olvídate de esa meta a la que quieres llegar vas a llegar en algún momento si eres constante y si haces las cosas bien pero realmente joderte al principio creo que es esencial creo que es necesario para que tú crezcas madures y te conviertas en la persona que quieres ser en un futuro sí es que creo que también o sea por ejemplo si vas empezando y ponle tú que te vuelves un por ciento mejor cada video que haces ¿no? si empiezas a hacer un video cada mes pues va a ser mucho más tardado que llegues a eso ¿no? entonces si empiezas a hacer como más constante o sea no que no te importe la calidad con la que lo hagas pero siento que al principio no es tan importante la calidad sino que en algún o sea al principio creo que lo más importante sí es la cantidad obviamente con un poco de calidad pero conforme vas avanzando creo que migra a que ahora sea más importante la calidad que la cantidad entonces empiezas a hacer mejor contenido menos tiempo pero al principio ocupas hacer más contenido sin invertirle tanta calidad ¿por qué? porque pues al final de cuentas no te vas a quemar tus mejores episodios al principio porque no los van a ver ¿sabes? o sea al final no va a tener el engagement que quisieras que tengan entonces creo que eventualmente y también por algo creo que a lo mejor cuando porque imagino que a gente muy importante le llegan invitaciones a podcast a lo mejor todos los días y es como que ok tampoco creo que quieran formar parte de un proyecto que va a estar fallido al siguiente mes nomás porque ya no lo quisieron seguir ¿sabes? o sea creo que también el hecho de invitar a una persona a ofrecerle tu plataforma también es invitarlo como que a un concepto en general o al menos así yo lo veo en el que esa persona también se sienta lo suficientemente orgullosa de decir oye ¿sabes qué? yo aparecí en los capítulos 50 de Kiss ¿no? o sea como que llevándolo a eso y viendo también como que transmitirle tanto al invitado como a tu audiencia hacia dónde quieres llevar tu proyecto para que eso haga que se quieran sumar desde el principio o se quieran subir al barco por así decirlo creo yo que también como que va por ahí entonces el principio simplemente creo que es darle se invita a quien quieras invitar invita a tu amigo tu primo tu papá yo yo creo que no sé si si estamos pensando lo mismo o si yo o si yo pienso un poco diferente pero yo creo que hoy día en el siglo XXI en gran parte del mundo porque tampoco sabes dentro de todo hay partes del mundo en que las cosas no son tan accesibles pero creo que en general uno puede conseguir un micrófono por 20 dólares o menos puedes conseguir luces por menos de 10 dólares también y al final tú usas tu teléfono y hay un montón de personas que usan su teléfono y el teléfono graba súper bien y justo hablando como que de eso creo yo que cuando vas empezando al menos algo que tenga que ver con audio que es como un podcast o lo que sea que quieras empezar creo que es importante entender que a lo que primero que creo que le tienes que invertir más a lo mejor es al audio porque creo que hace mucho tiempo escuché y es más fácil ver un video que no se vea tan bien pero se escuche bien a ver un video que se vea muy bien pero se escuche muy mal entonces o sea creo que digo yo todo lo que he creado que está en internet publicado mío todo lo he grabado con mi teléfono gracias a a que los teléfonos ahora la neta graban muy bien pues la mayoría ya los de gama alta graban en 4K entonces creo que eso está hasta muy padre y y de los micrófonos es lo mismo creo que eso es algo que yo me diría a mí mismo de mi yo de 18 años era hubiera empezado grabando el audio con mi teléfono no importaba pero y tú lo ves lo ves mucho o sea cuánto video viral tú no ves una persona así o con un micrófono de estos de aquí diciendo como que y y se van virales hacen contenido queda bien el audio o sea a la final creo que vivimos en una época en donde la tecnología llegó hasta tal punto que es muy accesible conseguir un micrófono y que se escuche relativamente bien una cámara y que se ve relativamente bien así que yo me inclino a pensar que que audio luz micrófono todas esas cosas son importantes pero creo que en un mundo tan saturado de contenido el contenido que es un buen contenido vale más que una buena cámara o que el mejor micrófono sí fíjate que creo que digo no tengo como que el audio que sé que grabé en aquellos años y una vez intenté hacer un episodio con con mi teléfono grabando el audio y era un episodio como que solo así tipo como los diarios creativos pero está en mi casa y creo que lo único que hice fue tratar de aislar lo más que pudiera como el el ruido de afuera o sea me metí al cuarto lo más lejos que pudiera como de estar en ventanas o lo que sea y estar como que lo suficientemente pegado a la bocina del teléfono y y recuerdo que en su momento quedó muy bien no recuerdo si lo subía Spotify en ese tiempo o no pero no sé probablemente si lo hubiera seguido en ese momento otra historia sería ahorita pero creo que no sé creo que también conforme va avanzando ya ahorita si tú no sé digo no sé en qué edites pero por ejemplo yo uso Premiere este y hasta creo que Capcom el de la computadora hay una opción que te arregla el audio casi solo sin hacer nada entonces tampoco hay que invertir demasiado en audio si simplemente tienes hay micrófonos la mayoría de las cosas que puedes encontrar en Amazon la neta que son súper básicas y no cuestan mucho valen la pena por calidad-precio y la neta si te puedes ayudar con la IA que muchos programas ya traen también sale un resultado muy muy perro y al final lo que dijiste es cierto o sea a veces creo que nos clavamos tanto en lo que ah que visualmente se da muy vergas y que también el micrófono sea el más cabrón y lo que quieras pero no nos clavamos en que realmente lo que tiene que estar muy muy bien también es el contenido o sea lo que les basa lo que traes para explicar lo que traes para decir lo que sea también tiene que tienes que meterle coco ahí ¿no? no nomás en que se vea chido porque si no pues no sirve de nada y yo creo que también si se van a llevar algo de un poquito de esto que estamos hablando empiecen mano tienen que empezar aprovechen que ese primer año y no es para desmotivarlo pero aprovechen que ese primer año realmente te van a ver tus papás tus primos y muy poca audiencia o sea para empezar para equivocarte para que no se escuche tan bien para que no sea tan bien o sea aprovecha ese tiempo para ir mejorando con el tiempo porque por ejemplo vamos a cogerme de ejemplo yo lo que tengo aquí atrás es un background blanco y me encantaría tener un background bien bonito con libros y coloridos esto es diseño ¿sabes? matitas no lo que tengo es blanco porque es lo que tengo y si te pones a escuchar yo vivo en el campo so tú escuchas los grillos escuchas los coquis porque vivo en Puerto Rico eso es parte de quien soy y de donde estoy y hasta cierto punto eran cosas que yo al principio cuando quería empezar decía no mano pero es que si el audio no se escucha perfecto y se escuchan los grillos al fondo se va a escuchar mal si de repente no tengo el mejor background olvídate esa mierda empieza tienes que empezar y en el camino poco a poco se van a ir mejorando las cosas la cámara empezó a mejorar poco a poco las conversaciones empezaron a mejorar de repente en vez de tener un script demasiado como que al grano lo que tengo son bullets un poquito para llevar la conversación que sea más orgánica pero es todo parte del proceso eso es lo que yo creo si creo que también al principio es abrazar como estos como defectos que le encuentras a tu propio contenido es abrazarlos y decir voy a crecer con ellos porque creo que también es súper chido como que conforme vayas avanzando y justo me acaba de pasar oikish porque subí mis episodios de diarios creativos los subí a Spotify entonces me tuve que meter a todos los archivos de Premiere a descargarlos ahora solamente en MP3 para poderlos subir porque si no pesaban demasiado ok y me tocó me tocó ver otra vez el 1 el 2 y no es como que llevo 100 voy en el 26 pero es como que he crecido conforme como me he expresado la forma en la que me suelto en los videos he crecido del 1 al 26 ahorita entonces creo que el hecho de cuando empiezas a hacer las cosas es entender que va a ser como tu cápsula del tiempo o sea vas a guárdalos ahí siempre tenlos en mente y cuando llegas al 20 llegas al 50 regresa a verlos y ve que y creo que te da ese como si te da ese como ruse de decir como hey lo estoy haciendo bien sabes o sea no es el punto el que quisiera llegar en calidad en audio en lo que sea pero hey se ve mejor que el primero que eso es importante sentir que te estás moviendo creo que también está muy muy perro y a la final hablar es un skill es un es una habilidad usualmente hablamos todo el tiempo con nuestros amigos con nuestros familiares con las personas que estamos cerca pero no nos damos cuenta muchas veces que no sabemos hablar o sea incluso tener conversaciones en este caso en el podcast que yo las tengo y tú las tienes también pues te das cuenta que incluso es un músculo que vas desarrollando vas desarrollando pensamiento crítico qué decir qué no decir las muletillas yo una de las cosas que más difícil se me hace escuchar de nuevo los podcast por mis muletillas y trato de activamente no tener el ok interrumpir tanto a las personas esos primeros es como tú dices esos primeros podcast mano yo no se los recomiendo a nadie ya tengo casi 70 no tengo ningún problema con que veas del 20 para arriba esos primeros 20 no los veas yo no tengo problema con que no los veas porque porque es eso hay mucho crecimiento hay mucho mucha muletilla mucho esto lo otro interrumpir los primeros podcast yo interrumpía tanto a mis invitados que decía yo no sé como ellos no me dijeron mirame güey sabes era horrible pero sí pero fíjate que creo que es algo que que justamente a mí me pasaba al principio yo soy una persona que mi cabeza siempre está como al mil por hora y me ha pasado o sea fuera de cámaras y en cámara también bueno estoy hablando en mi cabeza está pasando lo que voy a decir a lo mejor en 3 4 frases después y cuando la otra persona está hablando ya estoy como fabricando qué es lo que le quiero contestar y soy una persona que también es atacado por estas muletillas de hecho amigos cercanos a mí me han dicho como eh güey estoy haciendo un juego mientras veo tu diario creativo escribiendo cuántas veces has dicho pues nada y es como que al principio era como que ah fuck no sé si estoy trabajando no decirlo pero después es como pues eventualmente se van a ir quitando ¿sabes? o sea no clavarse como que en los errores que comete uno porque pues al final por algo existen estas muletillas son como este sistema que solitos vamos creando o nuestro subconsciente va creando pero pero sí o sea creo que todos todos pasamos la neta creo que es abrazar el hecho no dale dale no lo bueno es que tiene pana que que están viendo el contenido y son lo suficientemente desgraciados para decir estoy contando las muletillas solo están viendo así que eso es bueno y fíjate que los últimos ya me ha pasado que cuando sé que lo quiero o que mi cabeza viene de que lo voy a decir sí sí es como que digo ah fuck me aguanto y hablo otra cosa o digo otra cosa pero justo lo que comentabas de que el hecho de hablar o el hecho de poder llevar conversaciones es un skill creo que eso es algo como que muy claro que todo el que quiera quiera crear contenido o quiera hacer algo debe de tener muy en cuenta porque mucha gente siempre dice como ah es súper sencillo tener un podcast o eso o ay solamente es grabarse o solamente es esto intentalo y yo eso es lo que justo te iba a decir o sea si fuera tan fácil porque no todos lo hacen y justo cuando hablamos de esto de que la mente o el hecho de hablar o sobrellevar una conversación es un skill me remonta mucho a mis épocas de la preparatoria y la secundaria porque me han preguntado amigos como de ah como te diste cuenta que podías hacer videos o como lo haces tan natural como que se ve como si se ve si te lo supieras de memoria todo lo que vas a decir y me remonta mucho a esa época porque yo en la secundaria fíjate yo era así o sea me tocaban exposiciones y yo me aprendía o sea como que lo leía completo y decía como esos son los bullets más importantes y era como que ok tengo que recordar 1970 color rojo color negro y eso en mi cabeza era como solo me grababa eso y a la hora de estar en la exposición era como fluía como pez en el agua no sé por qué nunca me pregunten cómo desarrollé esa skill porque simplemente está en mí está en mi ser desde morrito lo tengo y fue como que conforme fui creciendo fui encontrando proyectos que me gustaran de podcast y fui como que ah me gusta este show no y me gusta esto fui como que dije hey creo que soy bueno para eso yo también sabes o sea y yo hace años cuando tenía yo creo que 20 que quería empezar hacer videos creo que grabé dos y subí dos videos no fuera todo lo que tenía que ver con diseño en ese tiempo no era como que me dedicaba a eso pero siempre creí que yo era bueno porque tenía algo que dejarle al mundo sabes o sea de más pequeño creía eso y ahora te lo creo de una forma muy diferente pero en su momento creía que todos tenemos algo bueno que aportarle al mundo y si yo puedo como que hacer un video en el que le sirva a una sola persona algo de lo que dije créeme que con eso yo duermo tranquilo entonces creo que por ahí va el hecho de que también si tú quieres empezar a hacer algo o quieres como que crear contenido o quieres empezar un podcast o lo que sea como que sientes bien tus bases y si desarrollas como un skill porque también no es como que si no lo tienes no vas a poder hacerlo pero si lo tienes y la entrenas esa skill va a ser mucho más sencillo para ti y creo que se nota esa diferencia entre las personas que no lo tienen y las personas que sí so para todas aquellas personas que dicen Dianche Alejandro yo no tengo ese skill no te preocupes yo tampoco a diferencia de Alejandro a mí se me hace súper difícil hablar se me hace súper difícil tener una conversación corrida sin de repente tener demasiadas muletillas al principio el que conoce y ve mi entrevista yo tenía un script completo de rabo a cabo con todas las preguntas y poco a poco me fui obligando a dejarlo no por lazy ni por vago sino porque me di cuenta que muchas veces la conversación nunca iba como yo quería yo escribía las preguntas y escribía más o menos el flow de la conversación y nunca iban como yo quería siempre se iban por un lado por otro brincaban temas hacía pregunta número uno y la número cuatro me la contestaban antes sin yo hacerla las conversaciones ahí fue que me di cuenta mira las conversaciones son orgánicas y hay una razón por la que Joe Rogan no tiene preguntas el pana se sienta y habla a diferencia de otros creadores de contenido o de otros podcasters como por ejemplo Lex Friedman que no sé si has visto sus entrevistas pero Lex tiene tres cuatro cinco seis páginas y te las saca en la cara o sea se ven tú ves las páginas de él y sus preguntas y va una a una y es más como científico él es científico es más una metodología científica rather than orgánica pero tú lo ves tú lo notas o sea de repente tener si de repente estás viendo esta entrevista y estás diciendo y te preguntas a ti mismo o te dices a ti mismo mano yo no tengo esta capacidad por eso es que es bueno que empieces a hacerlo porque la vas desarrollando poco a poco y con el tiempo que eso es lo que te iba a decir ahorita o sea tú dices que no la tienes pero ahorita y de la vez que pasaba que platicamos ni siquiera me dio esa sensación ¿sabes? o sea y si dices que no la tienes pues eres el vivo ejemplo de que si no la tienes se puede lograr ¿sabes? simplemente es entrenar esta skill es como cualquier otro deporte o sea creo que el hecho de o sea de crear contenido de crear conversaciones y todo esto tienes que nutrirlo así como un deportista toma proteína creatina este sale a correr en las mañanas hace cardio hace esto es lo mismo tienes que entrenar tu mente de alguna otra forma tienes que o sea no quieras crear contenido si tú no consumes un chingo de contenido no quieras crear un podcast si tú no consumes podcast o no lees o no investigas o nada porque eventualmente a lo mejor los primeros que hagas se va a notar pero va a llegar un punto que te vas a quedar seco porque no tienes nada más que aportar ¿no? entonces creo que al igual que todo que un deportista siento que todos los que somos creativos somos de un modo como atletas porque nos seguimos estando ahí con nuestra mente a mil por hora consumiendo muchas y muchas cosas llenando nuestra mente así de a full porque a veces no tenemos un desgaste físico como en cualquier otro trabajo ¿no? de que me duele muchísimo la espalda los pies de que cargué costales o estuve como que aquí allá pero no me la dejarás mentir terminas el día con la mente a full con la mente de que ya no quieres saber nada pero suficiente es suficiente a veces yo también créeme a veces estoy así de que viendo videos como consumiendo otros creadores y llega un punto en el que digo sabes que ya y simplemente estoy trabajando en silencio no hay ningún ruido no estoy escuchando nada no estoy consumiendo nada porque también llega un punto en el que la mente pues se cansa ¿no? entonces creo que pero si va parte de eso digo el punto al que quería llegar es a ese que nosotros como creativos o nosotros como creadores tienes que consumir lo más que puedas todos los días y todas las semanas para poder aportar hacia las demás personas siento yo cuando hablaste ahorita de de que muchas veces esto es como si fuera un deporte y somos deportistas me recuerda hay un un podcaster un creador de contenido no sé cómo quiere llamarlo él se llama Chris Williamson no sé si lo conoces me suena mucho nombre hace hace podcast y hace podcast de de como que masculinidad masculinidad moderna científico está cool está bastante chévere pero él sí coge esto de hacer podcast como un deporte y de repente él dice que él coge clases de oratoria él antes de hacer cada capítulo tiene como un librito con acertijos vocales como que para practicar y hablar y de repente creo que toma agua tibia o agua caliente lo coge como si fuera como si fuera un deportista o de repente sí hay niveles de de cómo tú desarrollas ese skill obviamente yo no he llegado a eso pero sí he pensado hasta cierto punto coño yo creo que una clasecita de de oratoria de de cómo pronunciar las palabras de repente de cómo hablar de dicción mejor como que puede ser chévere así que hay maneras de hacerlo creo que hay herramientas creo que es cuestión de saber hasta qué punto quieres llevarlo sí fíjate que como un deportista como un atleta digo no se ve en cámara pero yo antes de grabar como cada diario creativo por ejemplo yo lo lo mismo que dije en el video lo digo antes sin cámara parado mientras estoy caminando o sea con el teléfono estoy leyendo todo el guión y lo estoy explicando y me estoy desplayando como si estuviera frente a la cámara y cuando termino de hacer ese como rush es como que ok vamos y ahora sí me siento pongo cámara enciso entonces haz de cuenta que yo ya traigo todo el repaso de lo que yo dije hace 5 minutos y estoy leyendo el guión entonces yo ya sé más o menos como qué facciones puedo hacer qué énfasis en qué cosa mientras yo ya lo dije un momento antes es como como si me hubiera aventado la carrera una vez antes nomás para saber qué atajos tomar dónde brincar dónde no brincar etcétera sabes como por el es un ejemplo así medio raro pero algo así me pasa no es raro para nada porque me pasa igual y ahora digo yo no sé si te ha pasado a ti pero me pasa que de repente estoy así como que practicándolo en voz alta y de repente digo coño ese fue perfecto ¿por qué no lo grabé? ahora yo no voy a poder volver a repetir esto de la mejor de la misma mejor manera pero mire que muchas veces me ha pasado que sí lo explico y me sale muy muy cabrón sin estar grabando pero pues aquí es la verdad cuidado justo como hace digo ese ratito comentaste lo de las muletillas y todo esto creo que estábamos hablando de eso algo que que me gustaría como que dejarles aquí a la gente que lo vaya a ver es cuando empiecen a crear contenido o a subir algo no lo vean o sea súbanlo y chequen los comentarios chequen lo que sea pero nunca lo vuelvan a ver créanme que es un consejo que me sirvió muchísimo porque las primeras que empecé a querer grabar algo lo miraba tantas veces que decía nah no está cool este pedo lo voy a borrar y lo borraba y lo borré muchas muchas veces y ahora es como que subo las cosas las termino de editar las subo y jamás lo vuelvo a volver a ver el episodio o lo que sea que grabé se quedará bien o quedará mal no sé ya me dirán los comentarios la neta si me ha pasado de que me pasó creo que en uno en el que creo que el audio estaba mal y un amigo si me dijo como oye güey en el minuto tal está raro el audio me metí lo corregí lo volví a subir todo bien no pero este creo que ya al final los comentarios te dirán si algo está mal o no está tranquilo si 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 y creo que creo que hemos hablado mucho de diario creativo y cometí el error de no introducir lo que es diario creativo al principio sobre las personas que de repente hayan llegado a este momento están como carajo el diario creativo estoy seguro que muchas personas que están viendo este contenido te conocen y saben de lo que estamos hablando pero para los que no vamos a hablar un poquito de eso que es diario creativo que cuál es ese ese proyecto que está impulsando ese podcast hablamos un poquito del concepto detrás de eso y vamos a hablar de eso va pues mira los diarios creativos tal cual como dice el nombre así nacieron de hecho nacieron un domingo que no salí de mi casa que estuve aquí como que todo el día echando la hueva eran creo que como por ahí de las 5 de la tarde como que en fechas muy importantes me suelo acordar como de datos super randoms del día este pero si eran como las 5 de la tarde dije ah voy a limpiar este mi cuarto porque pues mañana es lunes y tengo que empezar como que la semana cool y dije me senté y estaba viendo como mi canal de youtube porque en ese momento en el que yo empecé a grabar los diarios creativos ya había subido el piloto de lo que era o lo que es el podcast gallery que ahorita tocaré ese tema y me di cuenta de lo que youtube en ese momento o hasta la fecha o en la actualidad te pide para poder monetizar dentro de youtube para los que no sepan para monetizar en youtube no es tan fácil como la gente piensa que subes un video y ya te pagan no es así necesitas cumplir ciertas métricas y para poder monetizar ocupas llegar a mil suscriptores y lo que creo que es más difícil son las cuatro mil horas de vistas entonces yo cuatro mil dije como chingados voy a lograr eso sabes como porque había mirado o sea por ejemplo el apoyo que tuvo para mí el piloto de lo que fue gallery fue algo que no veía venir eso si era algo que me rompió la cabeza porque yo dije fuck it voy a subir el piloto lo van a ver mis veinte treinta amigos que conocen del proyecto y chingón dije con que lo vean treinta personas cuando menos pienso el episodio llega más de trescientas vistas y digo hey como que aquí hay algo chido aquí hay algo chido no entonces empiezo a dar vueltas empiezo a dar vueltas intento como que buscar la manera de decir cuál es la forma más fácil de poder primero alcanzar los suscriptores que era esa era mi primer meta cuando empecé hace los días creativos dije hey pues hay que llegar a los mil lo más pronto posible como chingados lo voy a lograr entonces yo en mi cabeza yo ya tenía mucho tiempo que no lo hacía como que no lo grababa o no lo subía a ninguna parte pero yo ya hacía como estos diarios creativos como en mí conmigo mismo platicando conmigo mismo como que lo hacía los domingos en la noche antes de empezar la semana era como que ah ok tú pasas la semana sabes era como que siempre suelo platicar conmigo mucho más cuando me voy en el carro manejando de regreso a la casa o lo que sea a mí me pasa igual y es muy bueno creo que platicar con uno mismo creo que es de las mejores cosas que puedes desarrollar porque al final le cuentas de fuera parece que estás loco pero aquí adentro vale la pena pero vale mucho la pena entonces buscando como la forma de decir sabes que voy a empezar a subir un video los domingos porque ese lo grabé el domingo en la noche dije pues lo voy a subir el lunes y dije ay pues voy a empezar a hacer un diario creativo en el que grabo los domingos y les platiqué sobre mi semana como de lo que vive un diseñador slash creativo este en su semana de trabajo de las inquietudes de proyectos que vea etcétera entonces dije voy a grabar uno me animé a grabarlo este era muy noche ahorita ya tengo una luz que me ayuda ahorita pero en ese momento en ese momento no tenía una creo que tenía un aro de luz que había comprado hace cuatro años estaba arrumbado hice un desmadre aquí en el cuarto para iluminar según yo bien y todo lo grabé me gustó dos tres el resultado y dije sabes que vamos a subirlo a youtube a ver que pasa y ahí nacieron los diarios creativos el nombre nace por lo mismo por esta necesidad de querer como llevar un diario tal cual como cuando estabas chiquito o los o los que lo saben digo seas niña o niña lo que sea que utilices en ese tiempo que hace muchos años se utilizaba que hacían sus diarios en la noche donde ponían sus notitas querido diario querido diario y sabes y luego aparecía como en las películas que luego lo revisaban y miraban como hace años decía esto tal cual los diarios creativos son eso para mí es mi diario como digital y en video sobre inquietudes sobre temas sobre cosas en las que me gusta como dar mi punto de vista y como siempre lo he dicho como que en todos los diarios creativos es mi palabra nunca ha sido ley ni va a ser ley simplemente es lo que yo creo de un tema y lo subo y están ahí porque me gustaría verlos en seis meses y ver como oye sabes que que opinaba yo de este tema hace seis meses y decir ya cambié lo que estoy pensando quiere decir que estoy avanzando estoy creciendo como creativo o si me equivoqué poder decir oye saben que en el diario creativo 20 les había comentado este tema sobre no sé esta herramienta me di cuenta en el episodio 20 que no es así saben o sea podemos mejorarlo entonces creo que empezó así el siguiente domingo creo que no grabé porque me dio flojera este y y luego volví a grabar otro domingo y ahí fue donde dije sabes que y si tal cual lo dice el nombre lo hago diario y recuerdo que dos amigos me dijeron como nada güey déjalo en uno por semana porque te va a ser muy difícil y este tema y bla 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 y eso fue como que si me hizo para atrás como de ah tienes razón va a ser muy difícil estar subiendo uno diario pero después dije porque chingados no podría subir uno diario entonces dije como no voy a poder entonces hace más como yo creo que como un mes empecé a subir un video de un diario creativo y tal cual es eso es un diario es un diario de Valencia Creativ este sobre de toco temas que probablemente a cualquier creativo diseñador ilustrador lo que sea que hagas que te dediques puede ayudarte de alguna u otra forma son puntos de vista tal cual de un ser humano de un güey de 25 años que quiere expresar lo que siente lo que piensa con temas que probablemente son de interés y esos son los diarios creativos y todo nació porque YouTube lo vuelve muy difícil del principio si está 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 jodido yo tuve una entrevista hace bueno subió bueno es que yo no sé cuándo va a subir esta pero ya subió esta en el canal con Ezequiel y uno de los temas que tocamos es que el canal de Ezequiel que también es diseñador es como all over the place tiene de repente entrevistas tiene podcast tiene hoy fui a Ikea en la vida de un diseñador tiene un montón de videos que tú dices espérate pero este cuál es el nicho de este pana sabes que está haciendo y una de las cosas que le pregunté fue por el podcast y me dijo exactamente lo mismo me dijo mira no te voy a mentir el formato podcast no es el formato que me llena no es mi favorito pero es que tengo que hacer horas de vista y una conversación puede coger una hora hora y media eso es un montón de tiempo versus 10 minutos de edición 20 minutos de edición al final es como que me lanzo un montón de podcast y tengo dos o tres pero realmente no es como no era como un proyecto de repente que quería como que súper empujarle era más como que para tener las visualizaciones porque pues al final son un montón de horas de visualizaciones digo así nació el diario creativo y creo que ahora es uno de los proyectos al que más le he estado metiendo coco de cómo de cómo llevarlo como al siguiente nivel y que se vuelva algo como distintivo de lo que es Valencia Creative ¿no? digo también por algo lo subí digo hay un comercial ¿no? ya están disponibles también en Spotify digo mucha gente me estuvo dejando comentarios en YouTube de eh güey ¿están Spotify esta madre o qué pedo? y es como que no, no está y ya varia gente como que me dijo y dije mira nada me cuesta subirlo a Spotify sabes al final de cuentas lo grabo con el Shure lo grabo con la interfaz de audio el audio termina saliendo bien entonces dije pues nada me cuesta y igual ya lo tengo porque pues el audio me lo da separado de la cámara entonces ya nada más es subir el audio a la plataforma y dije vamos a subirlo ahí creo que eso también empieza como a que hacer que el proyecto tome más forma y lo que empezó como algo para conseguir las stats de YouTube se está volviendo como una parte muy primordial de lo que es el canal ¿no? porque pues a lo que ha estado ahorita generando ya casi llego a las mil horas este de de visualización que te pide YouTube entonces pues no sé un mes dándole conseguir casi las mil horas pues no está tan mal entonces considero que por ahí va bien el asunto está bastante bien y yo te lo mencioné cuando la reunión que tuvimos anteriormente o sea incluso en términos de seguidores de vistas de como el canal está creciendo creo que el canal va súper bien o sea va bastante rápido which me pregunto ¿verdad? para que le cuentes a ¿verdad? las personas que están viendo este capítulo ¿cuál es tu proceso creativo para yo sé que esto es un proyecto relativamente nuevo que va cambiando y va evolucionando todos los días pero de repente ¿cómo es un día en tu vida? o sea grabas por la mañana grabas por la noche cuando edita ¿cómo sube esto? grabas en bulk en el weekend o literalmente todos los días graba los temas te sientas y piensas en 30 temas para el mes que viene o de repente viste un comentario es como que oh ese tema lo quiero tocar o sea ¿cómo? llévame un poquito de la mano de cómo es ese proceso creativo a la hora de de grabar un capítulo normalmente cuando o sea por ejemplo el diario creativo de mañana ya sé que cuál es el tema del día de mañana ¿no? normalmente si no lo saqué hoy temprano antes de de acostarme en la noche es como que ya tengo ciertas notas suelo grabar o digo poner palabras o frases que en el día o en la semana me van llegando y al final si como que no tengo un tema en específico llego como a mi backup de notas y digo ah está esta madre sobre este voy a desarrollar desarrollar un guión ¿no? entonces normalmente para la mañana siguiente ya tengo un guión yo uso Notion donde tengo como que mis guiones donde pongo como el número cuándo se va a grabar cuándo se va a subir y ya el guión desarrollado ¿no? suelo separarlo por colores el guión ya como escrito como que la introducción está en color naranja el tema en principal lo tengo siempre en color verde que es como que mi mente ya sabe que cuando estoy volteando a ver el guión y está lo verde sé que estoy hablando como del tema en específico este cuando estoy ya en la parte como de la audiencia donde normalmente siempre al cierro y les hago como una pregunta como de hey ustedes díganme ¿qué les parece? ¿qué son sus procesos? etcétera ese lo tengo en color naranja y ya al cierre lo tengo en color rojo ¿no? todo esto son como que mis apoyos visuales dentro de mi proceso creativo para los guiones porque al principio no lo hacía así y normalmente tenía como todo en blanco y era súper difícil a veces lo verás o solentes no soy una persona que tenga una muy buena vista entonces no sé por qué Notion no me deja poner como a veces letra muy grande entonces tuve que adaptarme a eso porque no quería brincarme a otra plataforma para hacer los los guiones ¿no? entonces dije ¿sabes qué? voy a usar colores y uso los colores como del semáforo por así decirlo para yo entender como en qué parte tengo que darle más rush y cuál es bajarle un poco más la intensidad en el diario creativo ¿no? entonces normalmente eso siempre lo tengo listo ya en la noche para el día siguiente y cuando me levanto suelo grabo todos los días en la mañana normalmente los diarios creativos se graban ese mismo día y ese mismo día se sube normalmente son son ese mismo día ¿no? por ejemplo si el día de mañana creo que mañana ¿qué es? mañana es jueves ¿no? si mañana jueves tuviera una junta temprano no tengo que salir temprano de aquí de la casa es como que ok yo ya normalmente me gusta saber con antelación cuándo voy a salir porque en dado caso que mañana saliera hoy hubiera tenido que grabar dos veces para el de mañana como que no fallar ¿no? y no subirlo más tarde por eso hay veces que un diario creativo sale muy temprano un día y a veces otro no ¿por qué? porque pues el que sale temprano ya está grabado con antelación y ya está programado pero normalmente si me levanto en lo que monto todo antes de bajar porque bajo a prepararme un café entonces en lo que preparo el café es en ese momento que te decía de que empiezo a practicar el speech como mientras está el café estoy en la cocina dando vueltas hablando solo ahí está Lucy mi perrita persiguiéndome ya estás yo creo que harta de que siempre esté como que grabando en las mañanas pero eso hago en las mañanas o sea preparo el café mientras está listo el café practico el speech entonces ya nomás subo y ya estoy listo para grabar termino de grabar pues obviamente hay que pasar las cosas a la computadora paso los programas del premier también es por eso que si los ven los diarios creativos no tienen tanta edición o si no es que no tienen casi nada de edición porque quería hacer que el proyecto fuera lo suficientemente sencillo para que no lo pudiera dejar yo soy una persona que suele batallar muchísimo con la procrastinación entonces una de las cosas que leí en un libro que ya se los he recomendado mucho que es la solución a la procrastinación este decía que muchas de las cosas para poder evitar esto es que hicieras las cosas lo suficientemente fáciles para ti que si querías salir a correr dejaras los tenis a un lado de tu cama para correr no recuerdo si esto fue en ese libro fue en el de hábitos atómicos de James Clear cualquiera de los dos los dos son muy buenos libros este entonces dije la única forma en la que este proyecto sea lo suficientemente fácil para mi es esta y no estoy diciendo que sea la manera correcta habrán formas de hacerlo mil veces mejor y que me quitara menos tiempo pero al menos en mi proceso creativo me ha ayudado muchísimo porque porque termino de grabar y de subirlo y yo ya traigo mi cabeza al mil por hora con el rules de que sabes que ya estoy on point para ponerme a trabajar en los proyectos entonces lo que nació como te decía hace ratito lo que nació para conseguir como que las stats de youtube se ha convertido como en mi mantra de la mañana y creo que en la plática que tuvimos antes de esta si te comenté no yo no soy una persona que se suele levantar temprano me suelo levantar entre ocho y media nueve de la mañana entonces normalmente aunque no grabara mi día laboral siempre lo empezaba como hasta las once once y media porque no sé cosas cosas de freelance la neta esta nueva generación pero por ejemplo a veces cuando sé que hay proyectos que tengo que sacar y me tengo que quedar como que súper noche trabajando también lo hago entonces creo que es parte también de ser freelance el poder como que mover como que todos mis tiempos y ya fui creando como esta rutina como creativa por así decirlo y se ha vuelto mi mantra de la mañana creo que ahora si no grabo me siento raro de no grabar en la mañana porque creo que fue la semana tres que si no me equivoco debe ser ahí por el diario creativo del quince al veinte por ahí uno de esos si grabé tres en un día entonces subí el de ese día y los siguientes dos días ya los tenía grabados y me sentí lo suficientemente raro para no volverlo a hacer entonces ahora solamente grabo cuando sea una emergencia de que al día siguiente no vaya a poder grabar y y si ahora ese es mi proceso en las mañanas se ha vuelto como esa dosis como de café se ha vuelto los diarios creativos para mí que bueno yo creo que es importante hay una estadística en algún lado que ahora mismo no recuerdo dónde pero dice que para para desarrollar un hábito tienes que hacerlo veintiún días seguidos algo así así que ya tú llevas más de veinte diarios creativos definitivamente es algo que ya está instalado como tú dices en tu mañana y y creo que es importante eso que tú mencionaste de recordar tratar de hacer las cosas fáciles porque ya de por sí grabar contenido todos los días y subirlo el mismo día es difícil o sea no es no es voy a grabar y para subir esto una vez a la semana es todos los días o sea definitivamente creo que hacía falta encontrar la manera de convertir esto en parte de la rutina y qué bueno que lo lograste porque si no pues te hubiera pasado que el jueves o el miércoles como que hoy me levanté tarde me levanté virao hoy no me salió pues hoy no sale de repente ayudar a que esa a que esa parte del día sea esencial vital es por la mañana es como yo siempre digo cada vez que yo hablo de de constancia digo mira constancia no es hacer esto por una semana hacer esto por un mes constancia es lograr que lo que sea que tú vayas a hacer sea como lavarte los dientes por la mañana es para siempre so de repente que hayas logrado eso en tus mañanas en este en este caso con el cafecito y que se convierta como en tu batería para el día creo que es brutal porque pues vamos a tener diarios creativos para largo sí 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 que ese es el punto creo que del diario creativo se volvió digo no es como que ahorita tenga la gran comunidad pero el hecho de ver que hay personas que pues me comentan o que me mandan dms hay muchos estudiantes que me han mandado mensajes como hey está atorado con este tema y por x o y me salió tu video en youtube lo encontré y me gustó es como que esa dosis pequeña se ha vuelto como que en la mañana mi obra como buena hacia el mundo ¿sabes? o sea son las horas que le dedico a compartir lo que soy yo hacia otras personas entonces creo que eventualmente creo que te lo he dicho en otros diarios creativos si no los han visto me gustaría conforme exista más carga de trabajo me gustaría poderlo migrar a que podamos hacerlo en streaming para poder como que dedicarles unas dos horas en las mañanas todos los días a la comunidad a resolver dudas o lo que sea que podamos platicar sobre proyectos lo que sea que vean en lo que estoy trabajando también creo que ahorita quiero platicarles un poco más de mi trabajo de qué hago con mis proyectos cómo los hago porque muchas cosas de las que yo ahorita aplico en mis proyectos son cosas que yo aprendí de otros creativos o de personas que yo admiraba que por azares del destino me tocó verlos como trabajaban me tocó poder como que tener sus archivos tal cual de que me los compartieran y decir como ah no mames así lo hacían estos güeyes es como que ok entonces creo que si puedo como dejar esa pequeña semillita con los diarios creativos hacia otros creativos este siento que está muy muy chingón porque creo que en mucho tiempo durante mi carrera como diseñador me sentí como relativamente solo no tenía como estos amigos que se dedicaran a lo mismo no tenía como que bueno no sé si te ha pasado yo no suelo consumir o más bien no suelo consumir contenido en inglés ni siquiera en música entonces para mí encontrar como contenido que fuera en español y que fuera realmente interesante para mí fue también esa área de oportunidad que dije sabes hey hay un área de oportunidad que a lo mejor no se está explotando lo suficiente y es como que eventualmente me gustaría que Valencia Creative de alguna forma vaya cubriendo cubriendo eso entonces pues creo que a grandes rasgos eso es lo que son los diarios creativos para la gente que no los ha visto no los ha podido ver pues es eso simplemente obviamente si no has visto un diario creativo yo voy a poner toda esa información en la descripción y todo eso va a aparecer dudo mucho que no hayas visto un diario creativo porque algo algo está haciendo bien YouTube porque al igual que ese chamaquito le salió tu video así fue como pasó conmigo así fue como yo te encontré fue por el por el search de YouTube así que algo está haciendo bien YouTube y mi próxima pregunta creo que un poquito la contestaste y verdad es eso mismo es sé que lo que lleva es un mes quizás mes y medio haciendo esto o de repente no es tantísimo tiempo pero si es todos los días de repente aparte de esa idea de live stream como que se te han ocurrido otras cosas para evolucionar esto entiendes que es un formato que está funcionando as is ahorita me mencionaste quizás llevarlo a dos horas en un live stream para contestar preguntas que otras cosas te has dado cuenta haciendo estos diarios creativos que entiendes que pueden mejorar o quizás no estabas haciendo tan bien al principio o quizás como no sé si de repente has pensado en cómo evolucionarlo cómo lleva al otro nivel que has pensado la verdad es que por ejemplo me di cuenta hace dos viernes hice un como que un diario creativo en el que fue como más de chill en el que no había un tema en específico simplemente era yo ante la cámara y platiqué un poco sobre mí sobre mi historia por así decirlo el viernes pasado también hice otro viernes como de chill en el que pues tal cual les fui transparente como con lo que yo estaba viviendo con mi canal de youtube y con lo que yo estaba pasando tal cual y tuvo muy buena respuesta entonces creo que al menos ahorita encontré como ese punto en el que puedo llevar el diario creativo al menos del viernes como a ese plus en el que es el diario creativo en el que puedo conectar como ser humano porque no dejo de ser un güey de 25 años que soy un ser humano me equivoco cometo errores y también la he cagado con clientes y la he cagado muchísimas veces en otras cosas dentro de mis procesos y se ha vuelto como ese viernes de ok voy a platicarles y les voy a ser sincera voy a ser transparente con la gente o sea no tengo por qué mentirles y decirles como oh no yo jamás he tenido un mal cliente o lo que sea sabes o sea al final de cuentas creo que eso hace que la gente conecte o ha conectado conmigo porque creo que he sido lo suficientemente transparente con lo que yo digo y con lo que yo hablo y justo el diario creativo en el primero que fue de Chile en el que se le conté mi historia fue un diario creativo muy importante para mí porque era algo con lo que yo estaba cargando o estuve cargando durante muchos años y que pues digo si la gente lo llega a ver o no lo ha visto pues yo nunca estudié la carrera nunca estudié la universidad yo llegué a dedicarme al diseño por azares del destino por personas cercanas a mí de mi familia que por alguna u otra razón encontré este rubro y este rubro me abrazó y por eso es que lo estimo tanto y es algo que que yo creo que si estás como que en una inquietud en tu vida sin saber qué hacer ábrele las puertas al mundo de la creatividad del diseño de la ilustración de todo esto porque de alguna u otra forma creo que este rubro es el rubro que de alguna forma te abraza y te adopta si no sabes qué chingados quieres hacer con tu vida ¿sabes? entonces poder como transmitir eso era algo que yo nunca que al principio cuando empecé como esto nunca me gustaba decir que yo no había estudiado la carrera no me gustaba decir que que yo no no tengo un título como diseñador gráfico pero platicando con otros creativos platicando con otros diseñadores entendí que un buen diseñador que probablemente si quieres trabajar en una empresa muy grande si quieres como aspirar a unos puestos en ciertas agencias o lo que sea muy probablemente si necesitas un título y si tienes el recurso para hacerlo güey just do it o sea yo no lo hice porque en su momento no tenía como para poder costearme la universidad a lo mejor en la universidad que yo quería era como que entendí que mi trabajo iba a hablar mil veces más que cualquier eh título de cualquier universidad que tuviera y creo que eso es lo que me he estado esforzando los últimos tres años en lo que sea de mi trabajo ¿por qué? porque me he esforzado lo suficientemente para poder aprender lo que tengo que aprender para poder entender muchas cosas de lo que es el diseño entonces el poder transmitirlo eso en el diario creativo creo que conectó con muchísima gente también el que si estás estudiando chido si no lo estás estudiando también o sea creo que el que quiera hacer las cosas las va a hacer y entender que no porque tenga alguien un título va a ser mejor que tú o va a ser mejor que tu trabajo creo que a lo mejor los diseñadores que estén viendo esto me van a entender lo primero que te van a pedir a donde sea que vayas a pedir trabajo siempre va a ser tu portafolio tu portafolio siempre 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 entonces creo que lo primero que debes de esforzarte si no puedes hacer una carrera universitaria es en armar el mejor portafolio de tu vida ¿por qué? porque eso es lo que te va a abrir las puertas que a lo mejor necesitas para conseguir un trabajo entonces creo que eso se lo volvieron los diarios creativos del viernes el poder transmitir como que como que siento que muchas veces como que nosotros como consumidores a veces idealizamos a nuestros creadores de contenido y decimos como ah no mames nos hacemos como ideas super cabronas en nuestra mente de ellos entonces creo que ese diario creativo en específico el de ese viernes me abrió las puertas y los ojos a decir voy a ser lo suficientemente transparente para que conecten con mi historia y entiendan que si te esfuerzas lo suficiente vas a poder hacer muchas cosas que realmente quieres creo que por ahí por ahí va el asunto que bueno que hablaste de esa parte autodidacta de esa parte que no estudiaste porque definitivamente quiero hablar de podcast gallery pero quizás podemos hablar un poquito de de quien eres tu en ese sentido o sea como llegaste al mundo del diseño de repente que tipo de trabajo estas haciendo si hay alguien que está viendo este contenido que sepa que es lo que tú haces a que te dedicas hablar un poquito de Alejandro y que trabaja Alejandro yo por ejemplo yo llego al diseño porque mi hermano empezó a trabajar en una agencia de marketing que ahí empezó como diseñador mi hermana abre esta agencia mi hermano entra a trabajar ahí por casales del destino entro yo a trabajar ahí ahí conozco el diseño y digo hey esto esto me gusta esto me gusta y esto también deja dinero entonces dije vamos a darle por ahí me aviento un año trabajando en esta agencia y después de ahí me aviento otros como dos años por así decirlo como un año y medio trabajando freelance y de ahí me aviento como un año sabático sin tener nada que ver con el diseño y de ahí vuelvo a una agencia esta agencia en la última en la que estuve estuve alrededor de casi cuatro años una agencia lo suficientemente grande aquí en Tijuana que a lo mejor no estaba en su peak en este momento pero hace no sé te gusta diez, quince años ganó muchos premios ganó muchas cosas aquí en la baja entonces entendí muchas cosas la experiencia que tengo es gracias también a esa agencia pero también aprendí muchas cosas que no quería entonces por algo me volví freelance ahora me dedico los últimos el último año y medio el último año por así decirlo me he dedicado a ser freelance y a lo que yo me enfoco y a lo que yo me he tratado de encontrar mi nicho es a dedicarme a crear la identidad visual de proyectos emergentes o de marcas emergentes y por qué me dedico a esto es porque sencillamente creo que cuando uno va empezando o uno es emprendedor o uno quiere hacer las cosas trae esa hambre que es con la misma que yo conecto con los clientes es esa hambre que yo tenía esa hambre que yo veo en ellos es la misma que en la que yo he empezado todo lo que he hecho entonces el poder como que ser parte de estos proyectos el poder ser parte de estas marcas como que están emergiendo me ha hecho sentir que estoy aportando a algo ¿no? entonces y también como que todo este speech también va de la mano cuando yo mando mi cotización de mis servicios porque también hay que saber cobrar hay que saber lo que vale tu trabajo entonces he entendido que siempre que mando mi presupuesto económico del proyecto siempre hay un disclaimer que les digo ya sea por mensaje o por llamada o si te lo tengo en frente es si tienes algún tema con el presupuesto siempre házmelo saber para saber de qué forma puedo apoyarte o cómo podemos acomodarnos para poder trabajar en este proyecto porque no me gusta que haya proyectos o haya marcas que se queden ahí por el tema del presupuesto de no poder pagar los servicios de un buen diseñador ¿no? entonces eso es a lo que me he dedicado eso es lo que he tratado de hacer los últimos meses tratar de encontrar este nicho de enfocarme nada más en esto porque siento que como o sea si podemos hacer muchas cosas a la vez pero siento que si te enfocas en uno solo va a ser mucho más sencillo consolidar como esta cartera de clientes que pueden llegar a conocer entonces que sepan la gente o que sepan los clientes futuros que oye sabes que yo soy un proyecto emergente yo soy una marca emergente que quiero como que crecer mi proyecto también como que pueda conectar conmigo con mi historia y con mi forma de trabajo creo que también por ahí es eso entonces eso es a lo que me dedicado eso es lo que es Valencia Creative aparte de todo lo que ya hemos comentado de los diarios creativos de lo crear contenido de esto no dejo del final de ser un diseñador gráfico que se dedica especialmente y únicamente a la identidad visual de marcas emergentes y también trabajo me gusta mucho el área de la música entonces también por ahí ando haciendo mis por acá no sé cómo se diga ya pero acá se dice mis pininos como mis baby steps en lo que viene siendo la industria musical que también es algo que me gusta bastante ok ok vamos a quizás hablar de de esa parte musical pero antes de brincar a eso mencionaste algo que me pareció interesante que es que después de trabajar en estas agencias por esta cantidad de años aprendiste un montón de cosas pero también descubriste cosas que no querías hacer qué cosas no querías hacer qué cosas en ese mundo no te interesan para nada qué cosas hiciste que tú dices you know what no voy a hacer eso no quiero hacer eso será que es mi experiencia entenderé que hay agencias en las que son muy muy chingos en trabajar y que probablemente las personas con las que estás colaborando o estás trabajando sean mejores con las que yo estuve yo aprendí lo suficientemente de ellos y entendí que yo no quería volver a trabajar en una agencia por el simple hecho de que siempre he sido un rebelde en todo o sea desde ir a la escuela siempre fui esa persona que si decían métense el círculo siempre preguntaba por qué afuera afuera el círculo porque no sé por qué entonces dentro de la agencia entendí que y en la mayoría de las agencias debe ser así es hay muchas hay áreas hay jerarquías hay cosas que tienes que seguir al menos en la agencia en la que yo trabajaba cuando trabajas con marcas como muy grandes que en la agencia en la que yo estaba digo a lo mejor no conoces las marcas con las que yo trabajaba porque son de aquí de la baja que es Talimax Grupo Unirradio que son como emisoras de acá de la baja que es Invasora Pulsar como que este tipo de cosas que son de aquí de la baja estas marcas tan grandes tienen estos lineamientos que ya no suelen experimentar o salirse de ellos eso es algo que no me termina de gustar ¿no? entonces fue como que dije esto no es para mí no sentía que hubiera esta propuesta como de vamos a salirnos un poco vamos a jugar con esto hay nuevas formas de hacer el mundo está cambiando ¿no? entonces hay que intentar hacer algo nuevo era como que ok sí pero dentro de este cuadro y es como claro come on buddy o sea si queremos hacer cosas nuevas pues hay que buscar ideas nuevas también ¿no? entonces muchas de las cosas que yo estoy haciendo ahorita por fuera de freelance como los diarios creativos son cosas que yo propuse dentro de la agencia y siempre hubo trabas para poder hacerlas ¿no? entonces como creo que lo dije en el diario creativo número uno yo quería ser director de arte de la agencia ese fue mi sueño los primeros años en los que entré a trabajar en la agencia y mi sueño era irme ya sea a Monterrey Ciudad de México a buscar la dirección de arte de alguna de estas agencias grandes y después como que entendí que no era mi mundo no era el mundo en el que yo quería estar ¿no? entonces creo que por ahí va el hecho de lo que yo aprendí de lo que no me gustaba o lo que no quería hacer era eso ¿no? no quería estar detrás de de tener que seguir ciertos como lineamientos o reglas digo o sea entiendo que hay cosas que por que por estructura en diseño así van eso claro que lo entiendo pero también creo que parte de ser creativos es experimentar es como que ok vamos a hacerlo si esto tiene que ir de esta forma ¿por qué chingados no puede ir de esta forma ahora ¿no? o sea es como que hay que hay que retar las cosas hay que retar el mercado también ¿no? o sea hacer cosas distintas siento que por ahí iba y ahí en la agencia como que siempre me trucaron eso y fue como eh pues mejor vamos a hacer las cosas por nuestro cuento sí chao bye bye ok este podcast gallery ¿qué es podcast gallery? ¿cuán diferente del diario creativo es? ¿cuál es el concepto? háblame de eso gallery podcast para la gente ah gallery podcast perdón sí gallery podcast es para la gente que me está viendo quiero que sepan que es el proyecto de mi vida es el proyecto que que lleva en mi cabeza y en mis libretas desde hace más de cinco años entonces hasta apenas hace unos varios meses es que pude darle como una estructura más terminada y poderles ofrecer un piloto que no tiene la calidad con lo que me gustaría que tuviera que les pude ofrecer el primer capítulo que no tiene la calidad también les vuelvo a decir que yo quisiera pero podcast gallery tal cual lo dice el nombre siempre he buscado que los nombres transmitan lo que quiero transmitir en el proyecto y gallery es eso es una galería de conversaciones mía claramente de personas con las que genuinamente aunque no hubiera una cámara quisiera platicar con ellos entonces pero por qué los grabas entonces va a decir la gente porque por lo mismo quiero que para mí y para el invitado así como una galería a veces quedan cosas que van migrando de ciudad en ciudad y después las puedes ver después de tantos años quiero que eso pase con mis conversaciones con la gente que el invitado y yo vea ese mismo episodio lo pueda ver dentro de dos años de un año y pueda volver a como a revivir ese momento para la gente que no sepa gallery es una forma digo ahorita por ejemplo ven que mi estructura aquí en el estudio es todo color negro es todo como esto como más dark por así decirlo como no soy una persona me gustan los colores pero no los suelo usar tanto y gallery es totalmente distinto gallery es todo blanco es esa esencia limpia gallery es busca transmitir lo que es una galería de arte pero la obra que se está exponiendo ahí es mi conversación con el invitado eso es lo que es gallery me encanta cabrón o sea como como concepto está bello y ese mismo concepto lo mismo que te estoy platicando eso lleva más de cinco años guardado en mi libreta la vez pasada que platicamos creo que algo sí te comenté y busqué la libreta y no la he encontrado por aquí en mi casa debe de estar en alguna caja y ahí está anotado ese concepto ahorita ya está más pulido y hay cosas que tengo que estoy cuidando pero sí es el proyecto de mi vida y se preguntarán por qué chingados ahorita está parado es porque ahorita estoy cerrando muchos como deals por así decirlo con otras personas que se están involucrando y que van a ser parte de este proyecto porque quiero que quiero poderles ofrecer una experiencia lo suficientemente memorable tanto a la audiencia como al invitado y que no sea como que no se sienta como que simplemente estoy arrancando el proyecto como tal creo que por eso para eso están los diarios creativos y para eso me han servido entonces quiero que que el gallery tenga por así decirlo una forma visual que yo ya tengo como la quiero y quiero que quede así entonces es como que batallas un poco más para poder lograr eso entonces quiero que el audio se escuche de cierta forma quiero que la locación sea de una cierta forma o sea créeme que he tenido oportunidad de grabar otros capítulos como que en otras locaciones que me han prestado en otras partes pero que no cumplen como con la estética que yo quiero tener con el con lo que es el gallery y por eso les he dicho o sea este proyecto este si lo están viendo ahorita subanse al barco porque créanme que este proyecto es el proyecto de mi vida o sea yo les estoy dejando el alma y el corazón para poderles ofrecer una calidad excelente tanto al invitado como al a la audiencia entonces ahorita en las últimas semanas los últimos meses he estado como que en conversaciones con otras personas que pueden apoyarme en el proyecto invitándolos a que suban que se suban a este proyecto y poder como que repartir el pastel entre más personas para que esto pueda crecer lo suficiente algo que y justo esto pasó porque escuché en un podcast creo que de Rogi en el que él está invitado y dice él decía que es más es más valioso tener el 1% de algo gigante a tener el 100% de algo chiquito entonces eso me quedó muy grabado y fue por alguna extraña razón empecé a trabajar con otras personas en un proyecto que no tiene nada que ver conmigo este platicamos conectamos entendimos les platiqué lo que era el proyecto gallery para mí entonces estas personas por así decirlo como que van a aportar una parte muy importante de lo que va a ser entonces ahorita estamos como que cerrando todos los deals aterrizando la idea aterrizando todo pero muy probablemente ya se trabaja todo este mes y muy probablemente la mitad de agosto yo quisiera creer que para finales de agosto ya va a estar lo que es el gallery ahora sí arrancando con episodios con la calidad que yo quiero pero pues a grandes rasgos esto es lo que es gallery la verdad es que estoy creando o creo expectativa de esto porque creanme que voy a hacer lo posible por cumplirla a cada una de las personas que lo vean y que digan ay este wey dijo que quería un chingo de cosas con este proyecto creanme que cuando salga el episodio número 2 van a decir valió la pena la maldita espera para que saliera el maldito capítulo 2 creanme eso va a pasar que cool so finales de agosto bueno actually puede que cuando este capítulo salga esté más o menos para esa fecha también porque estamos en julio ahora grabando sí 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 te digo que he estado dando he estado como que ahí rebotando digo entre más personas tengan que ver en el proyecto pues obviamente es más tardado porque pues obviamente los tiempos y todo este pedo pero pero sí esperemos que como se lo sé lo recalco este proyecto es el proyecto más grande al que le he estado dedicando el corazón y el alma entonces efectivamente va a tardar lo que tenga que tardar porque tiene que salir como tiene que salir así de fácil esa frase es muy buena frase creo que la voy a comer por aquí en algún lado me gusta mucho va a tardar lo que tenga que tardar porque va a salir como tiene que salir está genial sí sí este ok finales de agosto super cool te pregunto sabemos cuántos capítulos por semana cuántos capítulos al mes tenemos alguna idea oye si no lo tienes no pasa nada la idea general es poder tener un capítulo por semana esa es esa es como que el el frame no este a lo mejor a partir de agosto a lo mejor chance y sale uno cada dos semanas pero haz de cuenta que si tengo cinco capítulos que voy a que voy a grabar o que ya los tengo como por ejemplo por así decirlo listos eso si no salen uno cada semana va a salir uno cada dos semanas entonces cuando esos cinco se acaben de ahí a partir hacia adelante ya van a empezar a salir cada semana porque ya voy a tener ese backup de tiempo para para grabar porque también es cuadrar las fechas digo como este se va a grabar en físico entonces es más difícil todavía el poder como pues cuadrar con la gente hay un invitado que no vive aquí en Tijuana entonces tiene que venir de Monterrey entonces es como que hay que cuadrar las fechas hay como que más temas pero eso sí cuando salgan esos cinco de ahí para adelante van a salir cada semana sí o sí o sea ese es el plan super super pues no importa cuando este capítulo salga toda esa información va a estar en la descripción en la cajita así que si de repente les interesan los invito a todos a que vayan a verlo Alejandro antes de irme música me hablaste que la música es algo que te interesa no tiene nada que ver con diseño ni con nada de lo que hemos hablado pero me gustaría hablarlo a mí también me gusta la música quizás no a niveles de cantar o de hacer algo así pero que de la música te llama la atención que de ese mundo en que estás trabajando mira la verdad es que tengo tengo amigos que están sacando sus proyectos musicales y el poder estar como de la mano viendo como van creciendo los proyectos cuando están en el estudio como que todo esto me ha despertado o sea como inquietud de alguna forma u otra poder aportar como que a estos proyectos ahorita estoy trabajando con un con un artista con un solista de aquí de Tijuana que se llama Daniel Huacuz con él le estoy ayudando ahorita tiene próximo a sacar su primer este su álbum debut entonces con él estoy trabajando como en el como por así decirlo director de arte del proyecto este tanto en la estética del del film que estamos haciendo este también de los ha sacado ahorita está sacando singles entonces también estoy trabajando las portadas de los singles este estoy detrás de todo lo que va a ser el concepto de lo que es el ya el cover del álbum y de lo que es la estructura de eso entonces como que por ahí va también así tal cual como lo dicen las marcas emergentes también quiero sumarme a proyectos de música de artistas como emergentes o sea pues los artistas súper grandes traen equipos muy muy grandes que obviamente me gustaría trabajar con ellos tampoco me voy a negar a eso pero con las personas que he estado cercanas aquí que cercanas a mí que están sacando música genuinamente son proyectos con los que conecto o sea me gusta la estructura de la música me gusta lo que hacen y es como hey voy a sumarme a estos proyectos creo que poder sumar de alguna forma x o y a veces simplemente me ha tocado estar atrás en producción y no estoy como que generando alguna pieza gráfica pero el hecho de estar ahí de poder aportar ideas de poder rebotar es como que hey wey sabes que mejor tratemos de este ángulo tratemos el otro al final creo que a eso se resume lo que es Valencia Secretive me gustaría como que eventualmente la gente pudiera entender o pudiera como que comprender que soy lo suficientemente versátil para poder desarrollarme en muchos proyectos y no necesariamente en algo que tenga que ver solamente gráfico o sea hay muchas cosas que me gustan aparte de la música también siempre me ha gustado como que el modelaje estar detrás como que me gusta estar también detrás de la producción pero me gusta ser el protagonista de la producción también es como que todo esto y también va de la mano el por qué me gusta estar enfrente de una cámara y por qué no me siento pequeño enfrente de una cámara me gusta este hecho personaje principal si 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 siempre me ha gustado serlo entonces creo que por ahí va de la mano y pues eventualmente esto de los proyectos musicales me gusta porque a las personas con las que estoy trabajando ahorita en la música tengo esa fe de que la van a romper entonces es pues prefiero subirme al carro de este vato que está pegando la música por qué porque eventualmente la va a romper y yo quiero decir güey yo estuve ahí desde el día uno confiando en este cabrón entonces quiero que eso quede ahí como en las memorias de cuando la rompen mis amigos la neta es mejor es mejor el 1% de algo grande que el 100% de algo chico de una puta mierda si 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 es que la verdad los proyectos de mis amigos no es porque sean mis amigos pero son proyectos muy buenos tanto Abdiel como Daniel cualquiera de los dos que están ahorita como más enfocados en la música que le están sacando cosas nuevas está hasta muy perro de hecho bueno Alejandro esto ha estado muy genial yo lo he pasado súper bien creo que hablamos de unos temas bastante interesantes a mí esto me encanta realmente hablar con creativos y de estos temas me llama mucho la atención no quiero despedirme sin antes abrir la puerta a la posibilidad de que se me haya quedado algún tema algo que quiera tocar debatir algún tema quizá algo de alguna manera que quiera cerrar la entrevista te abro las puertas para para lo que tú me digas pues creo que solamente me gustaría cerrar y con algo que platicamos creo que al principio y es que que siempre he buscado transmitir eso al menos en mis diarios creativos es que si tienes algo en tu cabeza tienes una idea tienes como que queriendo empezar un proyecto desea lo que sea que hagas o sea si quieres empezar un podcast si quieres empezar a subir tus dibujos si quieres empezar a subir tus diseños y lo que me gustaría cerrar es con si necesitabas un empujoncito que sea este que sea este que necesitabas para poder hacerlo porque si no lo es mejor empezar ahorita y que sea como algo que no tan chingón pero que eventualmente va a crecer a esperarte a ser lo suficientemente bueno para empezar a hacerlo entonces mejor ve creciendo con el proceso y vas a ir siendo mejor mientras vas a ir creciendo entonces creo que eso es lo que me gustaría dejarles al final nada más y que y que probablemente soy uno quiero que la gente me vea y sea como ese ejemplo que necesiten yo estoy creciendo no tengo los mejores números estoy haciendo el contenido aunque no lo vean millones de personas pero no estoy quitando el dedo del renglón eventualmente cuando la gente me empieza a conocer se va a dar cuenta de que voy a seguir siendo la misma persona este desde el día uno hasta el final entonces quiero conectar con ustedes quiero conectar con la gente y siento que es un área de oportunidad entonces al final el sol sale para todos no te desanimes la neta al principio el contenido el contenido se acaba rápido entonces yo encantado de que haya más creadores de contenido de lo mismo porque pues también me gusta consumir contenido entonces llega un punto en el que en la semana te quedas sin episodios de nada te quedas sin nada más que ver entonces pues mejor que sigas creciendo y saliendo más creativos a crear contenido siento que es una una industria muy perra y déjense abrazar déjense abrazar por el crear contenido la neta super yo iba a decir algo pero no hay manera de seguir esas últimas palabras de Alejandro así que con eso lo dejamos Alejandro Valencia Creative Creative perdón van a estar todas tus redes sociales y toda tu información en la descripción aquí abajo van a aparecer los Instagram los Youtube absolutamente todo si de repente llegaste a este minuto considera darle like y suscribirte ayuda mucho al canal gracias Alejandro esto ha estado en verdad muy muy genial no no gracias a ti Kish también por por invitarme y recalcar que eres la primera persona que me invita a un podcast entonces sea como sea que acabe mi historia siempre va a estar ahí el 1% de lo grande que fuiste el primero en invitarme el primero en confiar en este proyecto para traerlo a tu canal entonces muchísimas gracias Kish primero que nada por eso y esperemos que también ir creciendo juntos ir creciendo juntos y esperemos que en los próximos meses la rompamos también 100% vas a ser grande Alejandro te lo digo yo hoy julio 10 créeme si vas como va vas a ser grande así que es cuestión de tiempo muchas gracias Kish la neta esperemos que ir creciendo juntos como te digo creo que el peo es impulsarnos entre todos los creativos agarrarnos de la mano y a subir todos juntos así que allá vamos sale vale bye bye dale bye